La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Continuamos acá en Rumores de la Calle. No olviden, ustedes tienen disponible nuestras redes sociales, estamos en vivo, arroba Rumores de Calle, o los Twitter personal, arroba Eleonora Brusual, arroba Thais Peñalver o arroba Jorge Benesra. El tema que estamos analizando, un poco poniendo ideas en la mesa, es el diálogo. ¿Es posible un diálogo después de ocho semanas en donde hemos visto bastantes anomalías? Y lo digo así porque realmente en el país ha estado movido justamente por esa calle que ha estado encendida, solicitando justicia por los presos políticos, solicitando justicia hasta por el pueblo venezolano, que simplemente pide abastecimiento en los productos básicos, que pide seguridad. Por eso decimos, ¿es posible el diálogo? Bueno, el SOS caló en el mundo, SOS Venezuela barrió por todos lados, recorrió el planeta entero. Llegó a donde tenía que llegar, llegó al Papa, llegó a la ONU, llegó a la OEA, todos pedían diálogo. Es lógico que luego de un conflicto tan tremendo como el que tiene Venezuela hoy en día, esto tenga un final y tenga un diálogo. Después de la Segunda Guerra Mundial lo hubo, en España lo hubo después de una guerra civil y una cosa tremenda como esa dictadura de Franco, Pinochet, eso tiene que venir. Todos estamos de acuerdo con que haya un diálogo, pero un diálogo en condiciones, no un diálogo a punta de palo y pedrada, con perdigones, con gente detenida, con María Corina perseguida, con Leopoldo López, quien está preso, sabemos que es un preso político, con un político preso, él mismo dice, bueno, suelten a todos los presos y vayan luego al diálogo y déjenme a mí, déjenme a mí, no me importa, yo me quedo. Pero en estas condiciones, de pronto, además tenían varias semanas diciendo en la MUT que no iban a asistir, que no iban a asistir y de la noche a la mañana deciden que van. Por ejemplo, esa reunión que se dio entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Lula da Silva, en donde hubo un juego de palabras que yo hasta cierto punto dije, bueno, ¿será que interpretaron bien al presidente Lula sobre las cosas que dijo en ese momento? Él hablaba de una coalición. Cuídate de Lula, ¿sabes? Cuídate de Lula. Que son dos cosas distintas, porque esto no es un gobierno, esto es un régimen. El gobierno gobierna, gobierna para todos, pero esto no, esto es otra cosa. Exacto, pero además que si hay alguien de poco fiar es Lula. Primero por lo que nos ha mostrado durante estos 15 años. Lula se ha trasladado a Venezuela a hacer campaña por el régimen, por la revolución, los intereses comerciales que tiene Brasil. ¿Y qué le respondió Maduro? ¿Qué le respondió Maduro a Lula? No, bueno, Maduro hoy dijo ahí una cosa de que... Que no. Que no, que él estaba... Porque es que, bueno, a lo mejor Maduro no le ha entendido bien lo que le están planteando Lula. Bueno, yo creo que lo que Lula plantean ayudaría a Maduro, pero no ayudaría a Lamud si Lamud aceptara ese régimen. Ahora, yo me pregunto, o sea, yo me pregunto, cuando uno lo habla en la calle, tomándose un café o una panadería, la gente, bueno, dice tantas cosas y a veces desde lo más sencillo uno dice, es que no es posible que la supra política pueda llegar a pensar como piensa el ciudadano común. Es decir, ¿qué tan difícil será que después de tantos años de confrontación, de polarización, de un conflicto constante y de este conflicto de ocho semanas que ha sido muy triste para todos los venezolanos, de repente se diga de la noche a la mañana, sí, vamos a un diálogo. Bueno, vamos a equilibrar los poderes públicos, vamos a hacer, por ejemplo, un grupo, bueno, hay 26 ministerios, bueno, vamos a buscar que 10 de esos ministerios sean de la oposición, vamos a buscar la concertación del país. Las FARC fueron a ese diálogo con 99 peticiones, las FARC, un grupo terrorista como ese, no se sentó con ese gobierno sin antes ponerles en la mesa, o me imagino que no se los pondrían, se los lanzarían, como son de terroristas y groseros. Y sin embargo... 99 peticiones antes de sentarse. Después de 50 años de guerra. ¿Cómo te sientas, y yo creo que así se sienten muchos venezolanos, ¿cómo te sientas en la mesa de quien ha disparado a mansalva a estudiantes indefensos? Pero es que no han dicho ni una palabra, es que no solamente es, allí está, eso es una maravilla lo que están viendo allí, el terrorismo de Estado no callará las voces de los heroicos resistentes. Y así nos sentimos todos los venezolanos, los venezolanos de bien, incluso de ambos bandos, porque yo no creo que... Que todos los chavistas estén de acuerdo con eso. No, estoy segura de que no. Ahora, la imagen que está rodando por todas las redes sociales, le damos mucho la atención, no sé si María Geno la puede colocar allí en pantalla. El selfie, ¿no? El selfie de la oposición con el gobierno. Mira, pero... Vamos a ver... No, esa no es, María. Es el grupito. Esa misma, ella dice unidad. Ajá, está bien bueno. La gran interrogante que tenía Taís Peñalver era si eso era un montaje. ¿Eso es un montaje, Jorge? Ah, bueno, fíjate tú, hay que borre. Luis Pérez, Luis Pérez nos dice, ¿no? Que los intereses no son los más santos, en el caso de Falcón, que gobierna a los larense, pero que no nos representa a todos en Venezuela. El secreto de un diálogo como este, tan grave, tan delicado, como porque que todos los países del mundo estén volteados a ver a Venezuela, gracias a estas manifestaciones de calle, gracias a ese movimiento que es una tendencia política que se llama La Salida, que sale un poco de ese letargo, ese letargo que solamente se aparece en elecciones, que es la MUT. es que en Venezuela hay un conflicto. Mira, Jorge Valverde, fíjate, y nos lo plantea, los diálogos históricos han sido en medio de pedradas. Este no será diferente. Así es, porque seguimos en la calle, no lanzando piedras, pero sí expresándonos y protestando. Ahora, volviendo justamente a eso que tú dices. Es la credibilidad de la representatividad que está allí, hablando en nombre de todos nosotros. Ahora, ¿quiénes? ¿Quiénes están hablando? Es decir, muchas veces no se sienten representadas. Pero por supuesto... Yo le llamo el acorazado potente. Aquí está, mirá. Es como un gran submarino que está siempre en el fondo del mar, no escucha, y emerge oxidado. Yo lo que digo es que, por ejemplo, bueno, está bien, Ramón Guillermo Beledo es el representante, el secretario general de la Mesa de la Unión Democrática. Pero es que la Mesa de la Unión Democrática tiene o tuvo una razón de ser. Es una coalición de partidos por efectos electorales. Ahora, por ejemplo, pero, ¿por qué escoger? Y no porque tengamos nada en contra, ¿por qué escoger a Henry Falcón del otro lado? Exacto. ¿Y por qué escoger el señor Omar Barbosa del otro lado? Realmente la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué no está el excandidato presidencial y gobernador de Miranda, Enrique Gabriel Zadonsky? Por ejemplo, que podría tener una mayor representatividad dentro de los factores de oposición, ya que fue el candidato presidencial más reciente. ¿Por qué no hay otro miembro de Voluntad Popular? ¿Por qué no? Que además Voluntad Popular ha crecido bárbaramente. Exacto. Y ha ganado importantes... ¿Será por eso? ¡Ah! Identificamos y ya volvemos, porque esta tertulia está más sabrosa. Sí, de diálogo. Sí, de diálogo.